Pues nada, nos vamos para adentro y vamos a ver que nos encontramos, a ver si llegamos a... ¿Qué ha pasado? ¿Eh? ¿Y esto? Cuevas lunares subterráneas. Creía que llegábamos a... ¿Qué raro? ¿Qué gravedad en este planeta? ¿Cómo en nuestro planeta? Pues nada, saltaremos, ¿no? ¡Volemos! ¡Let's go! ¡Oh! Vale, 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 perfecto. No me acordaba que esto fuera así. Bueno, realmente no me acordaba porque no lo he jugado, pero de los finales que he visto, cuando los he visto... ¡Gracias! No sé si habrá estrellas por aquí, ¿eh? Vale, por aquí no hay nada. ¡Un momento! Vale, 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 vale. Estoy mirando a ver lo que hay y lo que no hay para no perderlo, ¿vale? Así os lo digo. Pero, madre de tita mía. Son las monedas, ¿no? Digo, a lo mejor hay alguna negiluna. A lo mejor. Vámonos. Nos ponemos, chicos. ¡Vámonos! Eh... Voy a esperar, claramente. Por eso no es esto, ¿vale? Vale, ahí está. Uno roto. Y pasamos. ¡Hola, amigo! Vente conmigo. ¡Volemos! ¡Perfecto! Vale, seis vidas. Escapamos. Gracias. Gracias. Hasta luego, Lucas. Oye, espera un momento. Aquí había algo raro, ¿eh? Quiero bajar otra vez. Quiero bajar otra vez. Había algo raro, ¿vale? ¿Qué hay aquí? Vamos a ver. A ver, había algo raro. Tú lo sabes, yo lo sé. Por aquí no parece haber nada. No lo sé. Hay una especie de llave que no sé si se podrá coger ahora o se debería coger antes o después. ¿Vale? Pero bueno, cosas que pasan. Vámonos. Tenemos más vida. ¡Perfecto! Y nos movemos. ¡Hola! Están preparados para la boda. Vale, perfecto. ¡Maldito! A su casa. A su casita. A lo mejor me he confundido, ¿eh? Pero bueno. ¿Cómo era? Vale. Perfecto. Vale. Pasamos. Y lo siento, amigo, colega, compañero. Hemos pasado. Vale. Perfecto. Ahora... Creo que por aquí estaré... Vale. ¡Vámonos! ¡Let's go! ¿Habrá algo? ¡No, no, 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 no! ¡Nada! ¡F por mí! ¡Perfecto! No os digo nada y os digo todo. ¡F por mí! Ha sido brutal, vale. Ha sido culpa mía. No os digo que no. Vale. ¡Vamos! Y que nos vamos. ¡Hola, amigo! ¡Pum! ¡Hasta luego! Ahora ya directamente vamos por aquí. ¡Maldita sea! ¡Salta! 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 Me han entrado miedo a ver los cohetes. ¡Perfecto! Seguimos. Así os lo digo. No sé por dónde voy a pasar, entonces. A ver. El tema está que no sé cuándo va a explotar esto. ¿Vale? Contra una pared se explota, ¿vale? Pero con las que se pueden destruir, no. ¡Vaya! ¡No llegué! 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 Bueno, no pasa nada, ¿vale? Todo... Todo... Todo se sale. Voy a repetir esta zona más que una escopeta de selva. Y ya os decís, ya os decís, ya os decís. ¡Pum! Y ¡Pum! ¡Let's go! ¡Let's go! ¡Let's go! ¡Let's go! ¡Directamente! ¡Ahí estamos! ¡Pum! ¡A su casa! ¡Maravilloso! No sé si habrá algo más por ahí o no. Pero bueno. ¡Vámonos! ¡Let's go! ¡Eh! ¡Ponerse la gafa! ¡Vámonos! ¡No! ¡Maldito! ¡Me caí! ¿Cuántas veces me van a matar? Unas cuantas. El tema está caído muy lento. Me han dado muy poco tiempo, chicos. Sí. Soy un paquete. ¡No! ¡Otra vez desde aquí! ¡En serio! ¡Me lo estás contando! De verdad. Bueno. ¿Qué se me va a hacer? Directamente voy a ir rápido. No. No me voy a comer mucho la cabeza. Así os lo digo. Vale. Y vale. A ver. Para no perder mucho tiempo. Vale. No. Llegamos por los pelos, pero llegamos. ¿Hay algo más por aquí? No aparece. Así que let's go, chicos. Ahí ya estamos. Grande. Perfecto. Hola, ven. Ven aquí. Esperaros. Gracias. Vale. Perfecto. Mientras que no... No acabe... No acabe sin él. Vamos bien. O por lo menos eso, creo. Ahí estamos. Qué grande. Vidita. Ya era hora de conseguir una cuanta moneda, ¿no? Pues nada. ¡No! Hasta luego. Porque no se ha parado. No lo entiendo. Se me para cada media hora... Cada cinco segundos. Y ahora se tira más tiempo funcionando que no. Bueno, ¿qué será de hacer? La próxima vez hay que estar más atento, ¿vale? No os digo nada. Y os digo todo. Imagino que se ha parado porque me he golpeado. Perfecto. Ahora vamos a lanzarnos para allá directamente, ¿vale? No puedo saltar, ¿no? Pues nada. Por aquí, por aquí, por aquí... Y... Por aquí. Perfecto. Venir, venir, venir. Venite, venite. Hola. ¿Pasamos? ¿De una? Perfecto. ¡Guau! Voy a conseguir todas las monedas de esta zona. No me lo creo. Voy a darme para hacerlo bien. Por si acaso se decide pararse, ¿vale? Todo hay que decirlo. ¡Ahí va! Me caí. ¿Cómo no? Tú lo sabías, yo lo sabía, todo el mundo lo sabía. No me puedo librar, chicos. No vuelo. No tengo la ola. No tengo nada. No puedo. Al menos he cogido las monedas. Hay que empezar desde aquí, en serio. Me lo estás diciendo en serio. Bueno. Vámonos. Cojamos el corazón, que creo que está por aquí. Y nos vamos. A ver, si me dieran algo por romper todo eso... Pues... Aún podía decir, ¿vale? Y este no puedo saltar, no puedo hacer venir por aquí. Pues nada. Aquí el tema está que hay que ir red. Y a la velocidad que queremos que vaya este bicho. Ese es mi mayor problema de todos. No, otra vez me pasó lo mismo. Hasta luego. No. No. Digo, a lo mejor se puede... A lo mejor hay por ahí algo, ¿eh? No os digo nada y os digo todo. Pero bueno. ¿Habéis visto que he muerto más veces aquí en este mundo que en cualquier otro? Incluso que en el de la cocina. Todo hay que decirlo, ¿vale? Me voy a coger el corazón simplemente por las moneditas, ¿eh? No os digo que no. ¿Vale? Pero bueno. Vamos. Ahí. Vale. Perfecto. Hasta luego. Que me voy, que me voy, que me voy, que me están esperando. Que no puedo esperar más. Let's go, let's go y let's go. Hola, amigo. ¿Qué tal estás? Esto lo tenemos ya practicado. A ver, que no se me vaya lo único que pido. Perfecto. Gracias. Hasta luego, voleva. Gracias por tu ayuda. Nos vamos al siguiente nivel. ¡No! Hola, amiga. ¿Qué tal estás, compañera? La madre de los grudas. Bueno, parece un poco enfadada. ¿Os acordáis de mí? Soy Madame Brow. Si me habéis disculpa... Disculpa por vuestro desalante en el Reino de Cataratas. En realidad, debéis una disculpa a todos mis pequeños grudas. Así que he venido a ajustar cuentas. Vaya. ¡Pum! A su casa. Las monedas no me vendrían mal del todo, eh. Vale. Vámonos, let's go. Perrito, vente. Vente, 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 vente. ¡Pum! A su casa. En toda la cara. Hay que tener cuidado, eh. ¡Uy! ¡Ey! ¡No vale! Ahora son el doble o el triple. ¡Uy! ¡Que viene, que viene por mí! ¡No! ¡Me dio! ¡No! ¿Cómo me ha podido vencer? No lo sé, chicos. F por mí. ¡Qué mala suerte! ¡En serio! Ahora sí que me he quedado con cara de loco. Ahora sí que me he quedado con cara de loco. Desde el inicio. Madrecita mía. De locos, de locos, de locos. ¡Vámonos, vámonos, vámonos, vámonos! ¡Let's go! ¡Hasta luego! En serio. Me hacen hacer todo esto otra vez. Con lo que me ha costado. No os digo nada y os digo todo. ¡Gracias, colega! Pues me ha costado llegar hasta ahí, ¿eh? ¡Vámonos! Bueno, por lo menos ahora la primera. No os voy a mentir. La madre de los broodals. ¿Qué? ¿Os acordáis de mí? Soy Badam Brutz. Y me debéis una disculpa a vos vuestro delante, el reino de las cataratas. En realidad, debéis dar una disculpa a todos mis queridos broodals. Así que he venido a ajustar cuentas. ¡Wow! Chicos, qué miedo. A ver, al principio es que antes lo he hecho yo bastante mal. Vale. No os voy a decir que no. ¡Wow! Casi. Perfecto. No es tan difícil, ¿vale? Ahí estamos, chicos. ¡Let's go! Por los pelos, ¿eh? Uy, casi se dan ellos mismos, ¿eh? ¿Quién me lo iba a decir? ¡A su casa! Ahora se ha vuelto macheto del mundo, ¿vale? Y... Ahora son varios. ¡Uy! Casi me da. Vale. ¡Perfecto! ¡Hola, amigo! ¡Vámonos! ¡Let's go! ¡Vente, perrito! ¡Vente, vente, 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 vente! Se ha puesto roja de furiosa, ¿eh? Pues nada. Hasta luego, amiga roja. ¡Pobrecita! ¡Y qué grande! ¡Hala! ¡Cayó! ¿Qué hará ahora? No os digo que no. Así que... ¡Let's go! ¡Perfecto, perfecto, perfecto! ¡Perfecto, perfecto, perfecto! ¡Nos vamos! ¡Let's go! ¡Let's go! ¡Let's go! ¡Lleguemos! Ahí estamos. ¡Ey! Un saludito. ¡Hey! ¡Prop 2007! Un saludito. Bienvenido a la familia, chicos. Ya sabéis, podéis pasar por mis redes sociales. Que molan cantidades. ¡Bubi, dubi! Y no me queda mucho más que decir que... Te has convertido en un brother o en un sister. ¡Un colega! Un saludito. ¡Hola! ¿Qué tal va tu tarde? Pero bueno. ¡Sigamos! ¡Vamos! Hemos llegado hasta arriba del todo. Después de pasar esa mazmorra. Que no sabía que había una. Pero increíble. ¡Increíble! Así que vamos allá. Y vamos. Medazo de salto. ¡Perfecto! ¡Vámonos! ¡Y vámonos! ¡Guau! ¡Qué alto está todo! ¡Madrecita mía! ¡Date prisa! ¡Venga, rápido! ¿Para qué quieres que me dé prisa? ¡Gracias!